Yo lo que recomiendo es vacunar. ¿Por qué recomiendo vacunar? Porque el Ministerio me dice que hay que vacunar a estos grupos, la Organización Mundial de la Salud me dice esto, la OPS me dice esto y el CDC, que es el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, recomienda esto. O sea, digo, no hay instituciones académicas, científicas, más prestigiosas que estas tres. Después cada uno queda en libertad. Ahora, lo que no me parece bien es que de algún lugar se diga que es 100% seguro. La verdad de la milanesa es esto, o sea, la vacuna es muy segura, muy buena, es efectiva, como cualquier cosa, no es 100% seguro. La enfermedad mató más a los embarazadas y a los obesos, los que tienen índice de masa corporal mayor a 40. No se sabe por qué hizo complicaciones, de hecho se murieron varias embarazadas y varias personas obesas. La única contraindicación es aquellos que son alérgicos al huevo. La vacuna se sigue haciendo, no se pudo hacer por ingeniería genética, se toma el virus de la gripe, se cultiva en huevos, se deja dos o tres semanas, después se purifica. Si alguna persona fuera alérgica al huevo o a productos derivados del huevo, no tendría que vacunarse. la coisa se contagia. No. ¡Gracias!